hola un saludo aquí seguimos con teslacrat episodio 5 después del sufrimiento de ese y vamos a continuar vamos a ver que nos encontramos por aquí no sé si se puede accionar o no ostras que hay malos o cabrón no que es eso hola yo yo sabía una vale eso que eso que dios vale que que he hecho con eso o sea por aquí directamente ah vale la puerta vale 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 entonces tengo que tengo que encontrar al tío este a ver yo creo que no lo pasaremos a la ya 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 mismo que viene vale esto es como un miniboss ah que hay varios vale este vale esto rebota por todos los sitios no porque me he caído aquí porque he intentado saltar básicamente he intentado escaparme hola vale vale o eh cóptica y yo pero bueno de la historia eso sí que es verdad que no estoy enterando de nada de nada pero bueno ¡No! Me he equivocado. Te parece el Pong, que no sabes bien bien en qué dirección van a rebotar las... ¿Me ves o no me ves? Vale. Si consigo saltar aquí... Vale, que son aleatorias. O sea, no siguen un mismo patrón definido. Claro, supongo que tienes que hacer los tres estos para que se abran las puertas del fondo. Au. ¡Ay, las escaleras cuesta! Venga. Tú puedes, tú puedes. Tres. Uno. Dos. Vale. Si hago que me tiran esas de ahí... Ahí está. Ya está. Uh. 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 No. 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 Si. No. 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 Para que no te hagas atrás de ahí, ¿verdad? Puedo tomar a esta vista de la projeta... Ahora no me disparas A no ser que llegue por aquí ¿Y de qué ha valido eso? No entiendo Yo creía que esto era para... Ah, vale, espérate Ah, un momento Aquí hay como una barrera Lo que hemos hecho ¿Puede ser encerrarlo? No, él se encierra Vale, vale No lo estoy entendiendo ¿Para qué valen entonces los pistones? No lo estoy cogiendo la mecánica, eh O sea, no sé Él se mete aquí dentro, ¿no? Y nos dispara aquí Si pulsamos esta, no hace nada Ah, vale Se han habilitado las dos Ah, vale Tengo que meterte con el... Uy, ¿ese armote? Dame luego, ¿no? No Vale, vale, vale Ya entiendo la... Hostia, que hablar el blanco ¿Qué significa esto? Vale, no... Esa siguiente no he entendido Vale, vale Vale, con esto accionamos el mecanismo Le abrimos una barrera Y ahora tenemos que hacer que... No, 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 no Vale, tenemos que hacer que se coma sus propias balas Y después no entiendo por qué me han dado los... Los robocitos Uh, pues este boss Va a ser complicado, eh Dios Madre mía Pues no me va a costar ni nada Pasarme el... El chiquitillo este A ver Vamos a probar por este lado Vale, por favor Por favor Madre mía Si abrimos esta Le pueden caer por los dos lados Vale O sea, lo único que tenemos que intentar es que... ¡Nu! Que algunos de los... De los misiles que tira el tío Le lleguen abajo, ¿no? Y le den Como ha pasado antes Vale, con tres más de esto Ahora vamos Dios Pero esto más complicado que el punk Con tanta bolita ¡Hombre! Es que tienes que esquivarlo todo Y es... Es bastante complejo, eh Esquivar Es que... Te pegan unos rebotes ahí Mira, ahora, 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 ahora Ahora le viene ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, esa se ha cabreado Viene a por mí Son tres toques O sea, lo que tengo que dar Pero... Pero sí que os he sabido Para qué narices Es... Son los robocitos He hecho el cambio De transportarme Pero no me ha funcionado No me da tiempo Puede ser que los robocitos Estén para molestar Solamente Para impedir de saltar Y esas cosas Vale En principio tienes que abrir Los dos Porque es lo más fácil ¡Joder! Madre mía Pues no me va a costar Ya este juego Las madres Los paridos Los programadores Que hacen estas cosas ¿Lo ve que me estaba pasando ahí Con la dificultad justita? En que bueno Este parece que sea el malo final ¿No? Porque no creo que haya ningún malo más Madre mía Pero vea Pero mira ¡Qué lucurón es este! Podría funcionarme La capucha O algo ¿No? Para repererlo ¿Te imaginas Que funciona La capucha Y estoy aquí Haciendo el tonto? ¡Anda! ¡Pues funciona! ¡Por eso son los colores! ¡Vale! ¡Coño! Entonces es súper fácil Solamente tengo Que repererlo Vale Tengo el escudo Ya está Esto te hace muy fácil Ahora Ahora tengo ahí El escudo inmune Vale Vale A ver si consigo Llevar una pelota ahí ¿Qué pasa? Que crecen las pelotas Ahí está Vale, vale El otro es azul Y seguro que el otro se mezcla Según El que venga ¿Dónde está chiquitín? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿No quieres venir conmigo? ¿Qué? Ven aquí, hombre Que ya Ya te he cogido el truco Va a decir yo Que no tenía mucho sentido ¿No? Claro Al principio Te lo ¡Hostia! ¡No! ¡Claro! Que Tienen que ser No, espérate ¿Por qué Las rojas Han repelido El ataque Y estas me lo rayan? No entiendo ¿Para mí qué? Del mismo Cuando se repelen No sé por qué Han venido Hacia a mí Estoy flipando Estoy flipando Fuera Fuera Aquí Vale O sea He conseguido Que Que las pelotas Entren por ahí Uf, 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 uf Madre mía Un montón de pelotas Por favor ¿Queréis entrar? Vale Encuentro la mecánica Pero no No sé Parece que es un poco De suerte ¿No? Que Que las peloticas Ahí está Venga, venga, venga Por favor Entra No entra Es ¡No! Me he tirado Todo un capítulo Con este malo No No Que tontería He saltado ahí Que estoy buscando Como una forma Para hacer que las bolas Vayan por donde yo quiero Pero va a ser que Es muy difícil Si no hay bola No puedes repelerla Si, 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 si No Fuera Toma ya Perfecto Venga Lo entiendo Porque el Blanco No ha funcionado De la misma forma Ah Vale Puede ser Que ya sé Por qué Por la tontería De De los robocitos De los cojones Claro Que los robocitos La traen Ah Ostras Que putada Claro Pues me va a costar Un huevo Ya os digo Claro Al principio No hay ninguno Vale Mira que chidi Mira que hombre No te me vayas por ahí Venga Ven aquí Buah Me falta el tercero O sea El tercero Pero ahora con lo Claro No puedo cambiar La La polaridad Claro Pero es una putada A no ser que Me entre bien Como ese Ahí está Venga Venga Por favor Pásatelo Venga Tengo que pasármelo Ahora es capaz De que me mezcle La bola Tirando de blanca Este roja Si la liamos Claro Claro Tírame Tírame De todo Joder Y me he equivocado Al principio Bueno Bueno que era obvio O sea Estaba bastante claro Cuál iba a ser Lo que te iba a tirar Dale Sí Venga Tira para allá Venga Sube Vale Vale Yo tengo Que estaría Tirar por aquí Vale Uno No No Que se atraen Joder Ya me estoy cabreando Ya estoy Perdiendo los nervios Ya Vale Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá Quita aquí Quita 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 Venga Venga Para 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 aquí Para aquí Ahora Ya está No Se la Se ha reventado Antes de que llegase Ahora sí Venga La siguiente Es azul Pero cuesta Y la otra Empiezan Joder Empiezan ahí A A Cambiarme Y te lías Con los botones Casi que me pongo Aquí en este lado Y mira Por culo Vale Ahí está Ahí está Ahí está Vale Así que si nos ponemos En un lado Y empezamos a Alternar Rojo Puede ser que No lo pasemos ¿No? Vamos a ver Primero tenemos que hacer Súper rápido Esto Rojo Azul Rojo 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 Azul Rojo Bien 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 Sí Jódete Cabrón Que me has hecho Pasar súper mal La madre Que lo parió Uff Sí Vale No podemos ir por aquí Tenemos que bajar Por donde El tío Oh Sí Vale El imperio ¿No? El castillo De los tíos estos Uh Vale Como que Los mandó como Destruir ¿No? Como habían conseguido Mucho poder ¿No? Los mandó como destruir Digo yo No sé exactamente Vamos que se rebeló Contra ellos ¿No? Entonces Sí Se rebeló Contra ellos Los mandó ahí Matar ¿No? Sí Vale Se los cargó a todos Y te Baja tío Te has pasado un huevo ¿No? Y se cargó ahí Al último Y destruyó el imperio ¿No? Por eso Yo soy como un descendiente ¿No? Y Ay Está vivo Tío ese ¿Qué le pasa? Uy Mira Se va Vale Por aquí No podemos ir ¿No? No Por aquí Sí ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Por cierto Vale Aquí abajo Ah Me quedan la de Arriba Un poquito Vale Porque esta ya la hemos hecho Esa también Pero nos falta La de La de aquí arriba Vamos Un poquito De brío ¿No? Venga Tú puedes Vamos ¿Puedo conseguir más habilidades? No lo sé Joder Vale Venga Vamos por aquí Hostia Pedazo Hay una bola Ahí Ah Me tengo que meter Espera 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 Ahora ¿Puedo frenarla? No No Vale Con un Un adepto Un hamster Ojo Como gola ¿No? Uuuuuh Curioso Me gusta Me gusta Cómo está Hecho esto Cómo está Pensado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estupo eres, estupo de chiquitín! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy un hámster! ¡Uhú! ¡Dios! ¡Uhú! ¡Mega velocidad! ¡Uhú! ¡Toma ya! ¡Soy un puto crack! ¡Uhú! ¡Madre mía! Esto parece un minijuego Parece el Trial Fusion ¡Hostia! ¡No! Vale, 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 vale Es por aquí con caña, ahora en rojo ¡No! ¡Ah! Nos tenemos que salir ya de la bola, vale, vale, vale De la bola del hámster ¡No! ¡Por aquí no! ¡No! ¡Viene aquí, viene aquí! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Uhú! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! A ver Deduzco que Que me tengo que salir Que salir de la De la bola, ¿no? Y No La bola pesa mucho para yo mantenerme Pero no No Me está costando, eh O sea No A ver El sistema es este El sistema es a toda caña No ¡Ah, no! ¡Qué tonto! Que tengo que seguir con el azul Que, claro Estoy poniendo el rojo Y, claro, me repele ¡Ah, claro, claro! Esto es velocidad máxima Y tengo que seguir con el azul No me acordaba yo de esto ¡Uah! ¡Ahora, ahora! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Oh, otra vez! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! ¡Nu! ¡Uh! Madre mía ¡La, la, la! ¡Soy un mago! ¡Uh! Vale Tenemos que Tenemos que llegar hasta arriba A ver Me he quedado, me he quedado sin fuerza, ahora, 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 ahí, 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 con tope, tope de power, tope de power, no, mierda, uh, muy, ahora, 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 no, que mal lo he hecho, vale, rojo enganchado, azul, rojo, azul, no, rojo, azul, rojo, 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 bueno, azul ahora, al contrario, ya está, sí, esto es el final del juego, ya, vale, aquí está, aquí un cuadro, ¿no? Este es el de este, ¿no? El castillo este que se había construido, ¿o no? Uy, mira, he pasado por atrás de esto, ah, mira, uh, qué bonito, ¿no? La luz, ahí, vale, ahí hay cosita, por cierto, ¿dónde estamos? Vale. Hmm, interesante. Jor, 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 vale, 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 tenemos que ir por todo esto, o sea, de a poco va a ser una cosa, vale, ¿Eso cambiará de color si me atizo con mi puño magnético, o sea? ¿Para qué le hemos cambiado de color? No tengo ni la más mínima idea Porque esto no lo puedo poner de color, ¿no? No, ¿verdad? No, porque se ha caído la lámpara Vale, vale ¿Puede ser que hay que cambiar de color? ¿Puedo hacer algo de eso? No entiendo Vale decir, ¿puede ser que...? ¡Anda! Con el color contrario lo balanceamos para poder llegar ¡Anda! Ahora, por ejemplo, aquí, ¿no? Le cogemos el color y hacemos con el rojo este mismo Hacemos... Para poder llegar, si no... No podemos llegar ¡Anda! Curioso, ¿eh? Claro, antes me ha faltado un poquitín... Ahí está ¡Ostras! Vale, rojo Tengo que saltar con el azul Vale, vale, vale... ¡Uuuh! Vale, bludo ¿Y ahora qué? ¿Puedo subir más por aquí? No Vale 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 ¡Uf! Mmm... Hay otra ahí que seguro que hay un secreto Pero... ¡Uff! Saltar de esto al otro lado... Es muy arreglado Es que, bueno Podemos hacer esto, que cambie de escena Y si muero, empezaré ahí arriba, ¿no? Vale ¡Sí! Sabía que tenía que haber algo de eso en algún sitio Y ole Sin caer mirada Madre mía, soy una máquina ¿Cómo vamos del mapa? Ah, aún queda, ¿eh? Yo creo que quedan más capítulos Vale ¿Por aquí? No Vale Hay enredaderas por ahí Mira aquí el rey Que mandó ahí Las de esto, vale Hay una cajita ¿Para qué vale esto? No tengo ni idea Esto es rojo Si lo ponemos de color Ajá Vale Ajá Pero ahora si pasa este Me lo jode Ah, vale, claro Joder Es súper fácil Hala Ahí, que te digo Sin que Ay, no molestas Vale Oh, hay un Ah, vale No hay más caminos Pero sí para coger alguna cosa Vale, 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 vale Pero ya hemos hecho Ya hemos hecho como el save O sea que ya no molesta ¿Qué tal? Vale Tiene que haber alguna cosa Por aquí Seguro Si no No pondrían esto Vale A ver Wow ¿No? No me jodas Que no hay nada Así, claro Claro Tengo que quitar esto Ajá Vale, 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 vale Un momento Que entonces Yo puedo hacer el cambio de dirección ¿No? Vale Y ahora esto Tiene que Que venir el robocito ¿No? Y en algún momento Tenía que Que cambiarme de polaridad Esto Ahí está Bueno A mí me hemos conseguido otro Perfectísimo Joder Vale Pero lo vamos a dejar por aquí Porque nos queda Esa habitación Vamos a entrar Simplemente para ver Lo que nos espera Ey ¿Quiere subir? Wow Tengo que vale No sé lo que acaba de pasar Pero Pero Ah Hostia Es verdad Que podría Dispararle Vale Sí Vale Hemos cambiado de color eso ¿Y? ¿Y qué? Vale ¿Y qué pasa? ¿Podemos saltar Y cambiar de color eso? No No podemos Cambiar de color eso Mmm Quizás no tiene que haber tocado El interruptor O sí ¿Hemos abierto La Plataforma? ¿Puede ser? Ah Posiblemente ¿No? No Cuando entramos ¿Dónde estamos? No Estamos en esta ¿Hemos abierto La otra? ¿Puede ser? No No lo entiendo Bueno No lo entiendo No entiendo No entiendo Lo que acaba de pasar Vale Sí Que hemos abierto esto Vale Hemos abierto El acceso directo Ajá Por aquí No podemos Hacer Nada Ah Y por aquí Tampoco Podemos subir O sea Que esto Tiene Vale Ese tontaco Enciende eso ¿Y qué pasa? Si yo le meto Esto aquí Rojo No hace nada Y si le meto azul Tampoco hace nada No Vale ¿Y qué pasa con el tontaco este? Sí Yo me Ah Hostia Joder Que mecánicas ¿No? Vale Vamos a hacer este trozo solo Nada Venga Lo vamos a dejar para el siguiente vídeo Porque si no Al final me empiezo a enrollar Y los hago muy largos Así que nada Nos vemos en el Siguiente vídeo Vamos a dejarlo en pausa Sí Vamos a dejarlo en pausa aquí Y eso Hasta el siguiente vídeo Sabéis Likes Favoritos Comentarios Sugerencias De otros juegos Que os gustaría ver en el canal Y todo lo que queráis Y yo intentaré subirlos Por esa preferencia Que me sugeráis Así que nada Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!